Caja de cuarta, Berlina, XS-C3, gasolero, motor Perkins, una cagada. Y pensá que viajábamos de vacación en el 404, que mi viejo lo amaba. Gasolero, motor Perkins, a algún genio se le había ocurrido metí, metí el motor de un camión en un auto. Y te bajaba con Perkinson, de ahí, ¿entendés? No íbamos de vacación en ese auto, porque encima las vacaciones eran complicadas cuando vos vivías en un pueblo muy viejo. Decía, vamos a salir a las 3 de la mañana para que no vean los vecinos. Voy a dejar la luz prendida de afuera y la llavecita en la planta. Y salí a las 3 de la mañana y siempre había una vecina. La vecina esa que le decían bisagra, porque estaba en la puerta o en la ventana viendo, ajá, de vacaciones. Entonces no son pobres, son clase media alta, decían, ¿entendés? Entonces ya te señalaban. Mi viejo era cagón para la velocidad. Entonces nos íbamos de vacaciones a 60 kilómetros por hora. Vos te podías bajar del auto, estirar los pies, he hecho una meada, volví a subir. Viajá con mi viejo en el servicio militar. Tenía que ir callado, quieto, sin comer. Nosotros sacábamos el alfeñique tucumano y hacía... Y mi viejo... Te bajaba... Claro, el celófano ese me va a manchar el tapizado. Entonces íbamos los tres, un aburrimiento atrás. Papá, poné, poné la radio. Cadena Treta, Mario Pereira, San Juanino como vos. No, radio no. No puedo escuchar ningún ruido, tengo que escuchar el motor. A 100 kilómetros he escuchado ese motor, entedete, aturdía, gasolero, Perkins. Papá, estamos aburridos. Miren la vaquita. Hace una hora estoy mirando a esa vaca, papá. Ahí va la vaquita, ahí va la vaquita. La vaquita está. Come pasto la vaquita, caga la vaquita, la vaquita. La vaquita. Se iba a 60, entendiéndose, la veía, le sacaba radiografía a la vaquita. Y no te podías descomponer. Era una puñalada la autoridad de mi viejo. Todo se descompone, cagan y mean en la estación de servicio. Cuando yo cargue gasoil. Y mi hermano más chico, siempre descompuesto. Me siento mal. Chupa piedrita, chupa piedrita. Metía un cascote en la boca. Me siento mal. Mirá la ruta, no mirá el precipicio. Mirá la ruta, mirá la ruta. Me siento. Papá, ¿se siente mal? Paraba con todo un idiote mi viejo así. Mi hermano se bajaba y no se bajaba ni mi mamá con él. Solo. En esta estás solo. Entonces mi hermano pobrecito, él se ponía a vomitar, agarró del paragolpe de 404. Solo se sobaba así el lobo. Y mi viejo, hijo de puta, le decía... ¿Ah? ¿Ah? Una vez, lo arrastró, lo arrastró a 100 metros, más o menos. No, era... Lo que pasa es que mi viejo en el GPS mental de esa época, él salía a las 3 de la mañana y llegaba a 12 a Catamarca. 12 del mediodía y ahí comíamos. Y decía, ya vamos a llegar a Catamarca, ahí vamos a almorzar. Y vos decía, hoy, restaurante, restaurante, por fin, 12 cubiertos, aire acondicionado. Vista el mirador, parece, Canadá. Cuesta del Totoral. 404 capo, toalla, hacía de mantel. Mi vieja sacaba la conversadora. Mamá, es conservadora. Yo hablo como se me cantan las pelotas. Y ahí, ¿qué tenía? Salame, queso, mortadela. Los sanguchitos ya armados. Estaban las gaseosas, la montendiu, la laicola, la novalgina, para si le da fiebre a los pelotudos. Y se acaba. Y estábamos todos con el sanguchito de mortadela, así. Y los mirábamos a mi viejo, los tres. Y mi viejo... Esto es un lujo. Esto es un lujo. Y nosotros así. Pues nosotros estábamos contentos porque estaba contento de él. Ustedes, boludo, los tres tienen que ser agradecidos. No cualquiera sale de vacaciones. Y esto es un lujo. Y mi vieja decía, sorpresa. Y de abajo del asiento, banana. Y nosotros contentos saltábamos. Íbamos a comer banana. Nunca comíamos banana, ¿entendés? Yo probé el serenito a los 19 años. Yo me lo metía por la nariz y creía que era droga, te juro. A la mierda, a la banana, a la fruta, a las verduras, todo. Y seguíamos camino. Seguíamos camino. Y ustedes piensan que Santiago del Estero es caliente. Porque no han ido a La Rioja. Santiago es Alaska. Al lado de La Rioja. Daba el sol, pegaba. Y mi viejo que hacía la toalla de que era mantel, la ponía y trababa. Y nosotros los tres atrás, sí, para este lado. Pegaba el sol. Y mi mamá decía, negro, ¿por qué no le ponen la toalla? ¡Se van a dar mierda! Van al pedo los tres atrás, yo voy a manejar. Y La Rioja ahora tiene unas rutas divinas. Pero cuando iba llegando a San Juan, porque mis viejos eran de San Juan, ¿entendés? Nosotros íbamos de vacaciones a San Juan, porque mi viejo, en el terremoto del 77, se han quedado sin la casita y se han ido a vivir a Tucumán. Y todos los años íbamos, cambiamos los 46 grados de Tucumán por los 45 de San Juan, ¿entendés? Entonces, todos los años. Y La Rioja, en la última parte que estaban haciendo una ruta, tenía ripio, tenía todo piedra. Entonces, iba mi viejo así, ¡oh! ¡Esta ruta de mierda! ¡Usted! Le decían a mi mamá, se trataban de usted. ¡Ey! Y mi vieja, ¡uh! Ponía la mano al parabrisas, así. 300 kilómetros la vieja con la mano así, pobrecita. Yo nunca entendía por qué ponía la mano al parabrisas. Después me explicaban que era porque si saltaba una piedra al parabrisas, se salve el parabrisas, pero se haga mierda a la mano de mi mamá, ¿entendés? Eso es lo que menos importaba. Y hoy en día mi hijo viaja en una butaca con anti-shock airbag, iPad, iPhone. Hay que llegar a fin de mes para pagar todo eso. Va con su centro de entertainment acá y él puede hablar, preguntar, las vacaciones son diferentes porque él se saca el auricular. Padre. ¿Padre? Criado por Discovery Key, ¿entendés? Entonces, habla castellano neutro, lodo, refrigerador, chaqueta y todas las burudeces. Fútbol. Padre, ¿a qué hora arribaremos al destino? Y yo, 16.45, hijo. Más boludo que él, ¿entendés? Mira si yo osaba preguntarle a mi viejo cuánto faltaba. Una vez salimos de Famaya, mi pueblo, y hacemos 5 kilómetros pasando por el grafa. Ahí está la ropa de grafa, eso, bueno, la fábrica era en mi pueblo. Hacemos 5 kilómetros y yo iba, paro en el tanque nafta. Ahí está el, ese cosito, así, ese es el tanque nafta. Yo no sabía, la inconsciencia, ¿no? Iba, paro uno ahí, sin cinturón, nada, en el medio de los dos, mis hermanos acá y yo acá. Papá, ¿falta mucho? Yo te voy a explicar, papá. El papá, esto me pasó posta, ¿no? El papá tiene dos huevos así. Falta un huevo completo y tres cuartos del otro. Y mi mamá le dice, ay, negro, ¿cómo le vas a decir así? Es chico y es pelotudo también. ¿Qué nos ve que recién salimos?